Pacientes preocupados y muy molestos de la unidad de medicina familiar 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se localiza en San José del Valle, se pusieron en contacto con CPS Noticias para exponer su inconformidad. Una de las denunciantes explicó que esta semana ella y más personas acudieron a su cita al laboratorio de análisis clínicos desde antes de las 7 de la mañana, que es la hora en la que normalmente empiezan a tomarse las muestras. Y minutos después, un empleado salió para avisarles que no tenían personal para ello, y que con esta ya son dos semanas en tan crítica situación. Agregó que había bastante gente esperando para hacerse pruebas con síntomas de dengue, entre ellos adultos mayores, y que al no haber quien haga los análisis, les dan otra cita sin estar seguros de tener reemplazo pronto. Los derechohabientes en tal situación piden al IMSS que, si es posible, le realicen los análisis en la clínica de Mezcales para así evitar que le retracen su cita hasta el mes próximo. Preguntaron al personal del Seguro Social cuándo habrá un reemplazo, y la respuesta es preocupante. Lo desconocen. Con imágenes e información de Ángel Martínez, CPS Noticias.